Vamos con la quinta de octavo, parte del equipo de ARIU, o sea, cierto, y los cabra acá, y acá termina, estamos, sí, Apocalipsis Zombie es la situación, estamos ready, no me trabo yo, sino que me trabo con la pista, como dice Tom Faisquil. Y yo, como dice Tom Faisquil, pero no lo sé, tengo no culo, no lo escupen en la rockie, con mi codis, vienen a invalir el Apocalipsis en el lobby, yo rameo y esto es mi codis, mueren de ansiedad hace que se lo coman los zombies. Pero Apocalipsis Zombie no me roga la calma Lo único que me preocupa es que tienes que elegir bien tu arma Hermano, no es la serie de Joaquín Death Pero yo soy Rick y tú eres Glenn No me importa, no me causan ningún problema Yo no soy un zombie porque soy quien se drena Algunas veces puedo decirte los problemas Por donde camino, son zombies que son vistos por cadenas Hermanos, hablo chicos, tiene el instinto Hermano, besa el partido mío Apocalipsis Zombie, que necesitan armas Para mí los zombies nunca serán una amenaza Tengo un zombie en frente y le digo que pasa Hermano, los zombies con la carne y siempre arrasan Yo he visto zombies que se van en la noche pata a la casa Hermano, yo vengo y te paso por el pijo Soy tan bueno que tengo hasta un zombie en mi equipo Hermano, yo vengo Soy comida, no sirve la carne podrida Es carne podrida para esta cultura Por eso los zombies están acostumbrados a comer basura Yo mientras me vuelo en la altura Y salvo a la niña pa' que nadie más encuente la cura A todos zombies culiados les voy a meter presión Hermano, hit en mi expresión Hermano, voy a salvar mi religión La gente me conoce como león Y ahora zombie culiados me los paso por el pijo Desde que entré a las batallas conmigo con cadenas vampiros Hermano, ¿y vos crees que está ahí en su vida cuando se burlan de ti en la real muerte en vida? Pero tú rapeás como una dinamita ¿Eres la niña? ¡Qué hueva bailita! Hermano, en la apocalipsis zombie Tengo la escopeta y el arma, tengo la combi Hermano, no sé lo que me dice mi amigo Porque ni siquiera sé ser bien contigo Yo no soy tu enemigo Pero de tanto a mí me parezco un zombie Es que estoy un podrido ¡Último! Estoy un podrido y le doy caza Los raperos no son de raza Hermano, aquí tienes casa Esta es la serie de las sofás Y estoy metiendo casa ¡Tiempo, novio! ¡Fuerte aplauso por la batalla! ¡Fuerte aplauso por el chinchinero! ¡Eso es! ¡Fuerte el chinchinero! ¡Vamos, jurados! ¡Se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pásan los cuatones! ¡Paseño, puchino, puchino!